Continuamos con mucha más información en este segundo bloque de Informe Mediodía y es momento de trasladarnos a lo que tiene que ver una noticia que alarma al sistema educativo de la provincia del Chaco, Flor. Así es, último momento porque un alumno de un colegio de aquí de la ciudad de Resistencia ha ingresado al instituto con un cuchillo. Los directores realmente se han preocupado mucho, pudieron hablar con el menor y por supuesto que no había pasado absolutamente nada entre compañeros, no surgió ni una pelea, pero fue alarmante que ya haya llevado un arma de un cuchillo. Exactamente, el ingreso de una arma blanca en una institución educativa que genera pánico por parte tanto de los profesores, por parte de los alumnos, como así también de los padres. Y es momento de hablar con nuestro compañero que se encuentra en el lugar, Juan Alba, Ezequiel y Florencia, te escuchamos de Informe Mediodía. Buenos días, Juan. Muchísimas gracias, buen mediodía Ezequiel Florencia y estamos aquí en la ciudad de Resistencia con una información un poco preocupante. Nos hemos acercado hasta la escuela especial número 21, General Manuel Belgrano, para conocer un poco más al respecto de esta denuncia que se dio a conocer en donde se hablaba de alumnos que habrían ingresado a este colegio, en el colegio secundario, con armas blancas. Vamos a hablar con el profesor Alejandro Leyes, quien es supervisor técnico, para que nos pueda dar más detalles al respecto de esto que habría ocurrido el día de ayer. Profesor, muchas gracias por atendernos, buen mediodía. Bueno, ingresaron alumnos, en teoría, con armas blancas. ¿Qué se sabe de esto y en qué quedó todo? Hola, buenos días. Sí, en el día de ayer nos comentan las autoridades de la escuela que en un momento dos alumnos habrían tenido la idea de tener una pelea fuera del establecimiento de alumnos del colegio industrial. Entonces, lo que nosotros hicimos, tenemos un protocolo de intervención establecido por resolución 1982, donde establece una guía de intervención, cómo actuar ante estas situaciones. Lo que hizo la escuela es, por medio de la regente de cultura, se detectó que uno de los alumnos parecía que tenía un arma blanca, un cuchillo. Entonces, lo que se hizo fue prevenir, se lo citó al alumno, se lo citó al otro alumno, se detectaron que efectivamente habían ingresado, se los llamó a los padres, se hizo todo el protocolo de intervención que establece la resolución ministerial 1982. Y posteriormente, se hizo las actas, se labró y se informó a las autoridades ministeriales. Lo que nosotros no podemos dar, de ninguna manera, son los nombres de los menores de edad, porque es parte de nuestro protocolo, son menores de edad y hay que resguardarlo ante cualquier situación. Y la escuela ya está trabajando con talleres que venimos efectuando cada vez que hay una situación problemática, que las escuelas la tienen, para hacer este tipo de prevenciones, el antes, el durante y el después de algún tipo de intervención sobre citaciones de alumnos. Profesor, ¿cuántos serían los alumnos que habrían traído estas armas blancas? No, no, se detectó en dos alumnos, en dos alumnos que tenían dentro de la mochila, es decir, no la sacaron, no la exhibieron en ningún momento y se previno la situación. Uno de estos cuchillos, que lo mencionan como cuchillo carnicero, ¿se habría encontrado en un baño? Exactamente, lo que primero se detectó, antes que nada, fue como es un cuchillo en un baño, entonces de ahí comenzó toda la investigación, pues decía, ¿de dónde salió un cuchillo? Entonces empezamos a averiguar y ahí la regente de cultura le comentaron que había un posible alumno que había traído. Bueno, entonces se hizo todo el trabajo, se hizo las actas, esto se hace denuncia policial, como se corresponde, de acuerdo al protocolo. Nosotros tenemos un protocolo muy claro de intervención sobre esta situación, se lo comunica a las autoridades ministeriales, se lo comunica, también se hace una denuncia policial y se comunica a la UBAC, que es para atención a la víctima. ¿Qué le dijeron estos estudiantes, profesor? ¿Por qué tenían esas armas blancas? Sí, ellos manifestaron, según las actas, que era por una cuestión de que había una rencilla o que se querían defender, pero bueno, nosotros estamos trabajando para ver que de esa forma no se debe actuar, que en este caso debemos proteger a los alumnos o a menores de edad, tenemos que enseñarles sobre el tema de valores y sobre todo sobre hacer talleres sobre estas situaciones para protegerlos. Tenemos el dato que uno sería un cuchillo carnicero, el otro un elemento punzante, ¿esos se utilizan en las tareas que se realizan aquí en la escuela? No, 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 esto es externo, lo trajeron y no tenemos, no detecto el tipo de arma, sería porque se lo entregó a la policía cuando vino, se procedió, lo llevaron y se lo llevó a la policía, pero no, de ninguna manera no lo exhibieron, quiero dejar aclarado que no lo exhibieron en ningún momento, no pelearon, no hubo ninguna pelea, no se llegó a suceder ningún hecho de violencia entre los alumnos porque se detectó antes que suceda cualquier cosa. Y ahora, profesor, ¿cómo se manejan aquí adentro? ¿Revisan lo que traen los chicos en las mochilas? Nosotros siempre tratamos de hacer la prevención mirando de los alumnos, lo que no podemos revisar mochila por mochila ni tenemos detectores de metal al ingreso, pero siempre trabajamos con los alumnos, dialogamos con ellos, hay talleres donde los docentes hacen tipos de intervención ante estas situaciones, pero nosotros no podemos de ninguna manera mochila por mochila estar vigilando, nosotros 1.300 alumnos tiene la escuela, entonces es imposible esa situación, pero sí tenemos talleres de bienestar educativo, tenemos distintos talleres para trabajar ante estas situaciones problemáticas, le digo de vuelta, la resolución de la 1982 es el antes, el durante y el después de cada situación. ¿Los profesores se han estado registrando hechos similares en donde por ahí notaron algo que no estaba lo adecuado aquí en la institución? Nosotros siempre detectamos, si hay algún caso similar, de vuelvo a decir, son menores de edad, tratamos de solucionarlo en su momento, resguardando siempre a los alumnos, y si hay algún caso, nosotros los tratamos con las autoridades que correspondan. ¿La salida de la institución está resguardada? Digo, porque se hablaba de que podrían pelearse a la salida, ¿eso quién vigila? Nosotros siempre cuando los alumnos tienen, tenemos un protocolo para actuar a la entrada y la salida, donde están los regentes, donde está el directivo y donde está todo el personal docente, también tenemos, si ustedes pueden ver, hay porteros que están a la entrada, donde verifican la persona que ingresa o la que egresa de la escuela para el resguardo de los alumnos y de todo el personal. Bien, profesor, entonces, para aclarar, la situación no pasó a mayores, si ustedes hoy continúan y mañana van a continuar con normalidad. Las clases son con normalidad, no ha pasado lo que se detectó, no pasó a mayores, se previno la situación y ya se dio, están trabajando las autoridades, se está pidiendo al equipo de intervención de los equipos de apoyo del Ministerio de Educación para que actúen ante esta situación. Nosotros tenemos un equipo de apoyo muy fuerte en cada regional, donde se trabajan con personal profesional que se encarga de trabajar con los docentes y con alumnos. ¿Los padres de estos alumnos fueron solicitados a la institución? ¿Qué manifestaron? Nosotros siempre que hacemos una, que sucede algo con cualquier alumno de cualquier escuela, nosotros tenemos un protocolo para intervenir. Ese protocolo establece que hay que citar a los padres cuando son menores de edad y se los cita, se hace un acta y se trabaja también con los padres en cada ocasión. Eso está para todas las escuelas de la provincia. Profesor, le agradecemos. A ustedes, muchas gracias. La palabra allí es aquí el flor del profesor Alejandro Leyes, el supervisor técnico de aquí de esta institución, quien muy amablemente nos ha recibido para poder aclarar un poco esta situación, en donde, reitero, se hizo una denuncia, de hecho esto se ha viralizado también, en donde se hablaba de que alumnos ingresaron a esta institución con armas blancas. Un cuchillo, que se lo caracteriza por ser cuchillo de carnicería, fue encontrado aquí en esta institución, no pasó a mayores, como lo decía el profesor, y ya hoy han vuelto a las clases con normalidad y así va a continuar el resto de los días. Muchas gracias, Juan. Realmente, como siempre, un informe impresionante de nuestro compañero y estar en el lugar donde hay que estar. Sí, un hecho que alarma. Realmente, siendo chicos muy pequeños, siendo alumnos que tengan esta posibilidad de ingresar de esta manera, con una escalada de violencia que existe en la sociedad y sobre todo en el ambiente educativo, que realmente preocupa, bien lo decía justamente el supervisor, que tienen protocolos impuestos por cualquier situación de estas circunstancias, sin embargo, el hecho preocupa realmente para los papás, para la familia, para los docentes también, porque es algo que no se puede prevenir. Es algo que, igualmente, es muy importante poder hablarlo desde la casa, de informarse, de verificar, como decía el docente, no pueden estar verificando cada una de las mochilas que se llevan. Exactamente, tal cual. Entonces, está bueno que los papás en la casa puedan verificar qué llevan sus hijos antes de salir del colegio. Un cuchillo de carnicero es visible, es notable. Gracias a Dios no pudo pasar a mayores, pero la cuestión es si sucedía, si pasaba. Lo potencial. Lo potencial, el armar estas peleas, el que por ahí sea un juego de redes sociales, pero que realmente es alarmante. Y es alarmante para cada una de las personas que mandan a sus hijos a los colegios que no saben con qué se pueden encontrar. Y realmente es muy importante también enfocar a cada una de las familias de la casa de poder mínimamente uno priorizar cinco minutos para enfocarse en sus hijos y poder verificar qué es lo que llevan al colegio, cómo les va en el colegio, pegarse una vuelta de vez en cuando y cada uno de a poquito poder hacer su parte. Gracias a Dios no pasó nada, pero alumnos que alarmaron, alertaron y por supuesto preocuparon a todo un instituto educativo. Gracias. 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 Gracias.